Hablamos de deportes, de turismo, viajamos a Andalucía porque empieza esta ciudad a promocionar como destino de la NBA. La Junta de Andalucía aprovechará la visibilidad de la NBA para promocionar la oferta turística de la región durante la temporada navideña. Gracias a acuerdos establecidos con equipos destacados como los Ángeles Lakers, Chicago Bulls y Brooklyn Nets, así como también con el grupo Madison Square Garden, propietario de los New York Knicks, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte llevará a cabo una serie de acciones promocionales. El consejero Arturo Bernal ha subrayado que el enfoque estratégico en el mercado estadounidense, que se espera cierre el año con un crecimiento de visitantes superior inclusive al 30%, destacó también la relevancia de los turistas estadounidenses por su mayor estancia y gasto diario, así también comparándolo con el interés en la oferta cultural de Andalucía. La NBA se presenta como una plataforma idónea para promover la marca Andalucía, especialmente durante las festividades navideñas. La iniciativa va a incluir la proyección del spot de la campaña Andalucía Crush en partidos oficiales de los equipos mencionados, así también como la presencia de la marca Andalucía en soportes publicitarios de los pabellones LED perimetrales, canales digitales y diversas propuestas dirigidas a los aficionados. Además, se va a llevar a cabo Andalucía en Tame Nights con noches temáticas dedicadas al destino, destacando el flamenco como el principal atractivo diferencial. Estas acciones se van a realizar durante los partidos de Chicago Bulls y Atlanta Hawks el 26 de diciembre, Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks el 27 de diciembre, y en el partido de Ángeles Lakers y Charlotte Hornets, que disputarán el 28 de diciembre, fechas de gran seguimiento de la NBA. Bueno, sorprendente, pero muy positivo, Andalucía busca atraer el turismo estadounidense, metiéndose de lleno su promoción en los partidos navideños de la NBA. Noticia importante que surge desde República Dominicana, ya que hay un éxito continuo en la aviación, con cifras, récords y proyecciones prometedoras. En la última sesión ordinaria del año, el presidente de la Junta de Aviación Civil, el doctor José Ernesto Marte Piantini, compartió la excelente noticia de que el transporte aéreo en la República Dominicana ha vivido un destacado 2023. Según las proyecciones de la sesión de estadísticas del Departamento de Transporte Aéreo de la JAC, se espera que al cierre de este mes viajen aproximadamente 1.640.000 pasajeros en vuelos internacionales, representando un aumento del 13% en comparación con diciembre del año anterior. Las expectativas es cerrar el 2023 con un récord de 17,46 millones de pasajeros transportados por vía aérea, lo que supondría un crecimiento de aproximadamente 2 millones de pasajeros adicionales en comparación con el año 2022. Este logro se suma a un impresionante periodo de 32 meses consecutivos de crecimiento en el tráfico de pasajeros por vía aérea desde y hacia República Dominicana, marcando el periodo de crecimiento más prolongado de los últimos 20 años. Durante los primeros 11 meses del 2023, se ha mantenido un promedio mensual de 1,44 millones de pasajeros, superando incluso el mes de mayor actividad que fue en enero del 2019, cuando se movilizaron 1,42 millones. El presidente, como decíamos, Marte Piantini, destacó el papel crucial del transporte aéreo como herramienta de competitividad que consolida el comercio, genera empleos y aportas divisas al territorio dominicano. Por último, cabe destacar que subrayó la confianza sostenida en el transporte aéreo del país en los mercados internacionales, evidenciando el dinamismo en los vuelos internacionales de pasajeros y la carga por terminales aeroportuarias. Así que una gran noticia, repetimos el título, éxito continuo en la aviación dominicana por sus cifras récord y proyecciones verdaderamente prometedoras. Seguimos informando, en este caso vamos a hablar de las agencias de viajes a Nato que reportaron un incremento en sus ventas para la temporada de fin de año. El 63% de las agencias de viaje a Nato encuestadas cuentan con vocación emisiva y el 34% restante manejan el turismo receptivo y también el interno. Los destinos internacionales más vendidos para la temporada de fin de año fueron España, México, Estados Unidos, República Dominicana y Turquía y los destinos nacionales más vendidos fueron Cartagena, Medellín, Eje Cafetero, Bogotá y Santa Marta. Fin de año también es un momento en el que turistas nacionales e internacionales aprovechan para explorar nuevos destinos, reunirse con familia, también amigos y disfrutar de experiencias únicas. De acuerdo con una reciente encuesta realizada por Anato a sus agencias de viajes, se identificó que éstas reportaron un incremento en sus ventas del 7% para la temporada de fin de año, a pesar de que este resultado es muy positivo, se encontró por debajo de sus expectativas, los cuales estaban cerca del 17% del crecimiento. De hecho, los datos de las ventas de agencias de viajes a Nato fueron jalonados por el turismo internacional, ya que de acuerdo con el estudio, el 66% cuentan con vocación emisiva y el 34% restante manejan el turismo receptivo y también el turismo interno. Con respecto a esto, vemos este último, el interno, ha mostrado una relentazación y también ha partido debido al impacto ocasionado con la quiebra específicamente de las aerolíneas low cost, que ocasionó que el año 2023 iniciara con cifras negativas y que el costo de los tickets haya incrementado, explicó Paula Cortés Calle, que es, como todos saben, la presidenta ejecutiva de Anato. Así que bueno, algunos números que siguen siendo positivos, más allá de, por ahí, no llegar a la expectativa deseada. Gran trabajo del turismo colombiano, tanto en la parte de emisora como también en la parte de recepción de turismo extranjero. La última noticia de esta semana tiene que ver con Certares. Certares tiene un solo objetivo, que es comprar y fusionar FTI y Der Touristik. La adquisición del segundo y el tercero turooperadores alemanes, FTI Group, como decíamos, y Der Touristik, por parte del Fondo de Inversión Americano, Certares, que ha sido ya sugerida con anterioridad, no está todavía descartada y de hecho está adquiriendo cada vez más visos de consumarse. Así Certares estaría valorando de nuevo la compra del tercer turooperador europeo, FTI, a su accionista mayoritario, el magnate egipcio Nagubib Zawiris, un especialista en telecomunicaciones, propietario de Horascom, Telecom, compañía de la que está al frente desde 1997. La presión renovada vendría del hecho de que el 31 de diciembre debe devolver los 235 millones de euros que le prestó el gobierno alemán en conceptos de ayudas durante la pandemia. De hecho, quien puso el aval en aquella ocasión fue el propio Zawiris. Por otra parte, la compañía ha estado deshaciéndose de hoteles alquilados en España, mientras ha estado enfocándose en desarrollar su operativa en Egipto, Turquía, donde además de las marcas Meeting Point y La Branda, que son de FTI, cuentan con hoteles propios de Horascom Group. Hay que destacar que entre los hoteles que FTI Group ha dejado de operar a lo largo del 2023 se encuentran a Loge Club, Cactus Garden y en 2024, al parecer, se disponen a hacer lo mismo con Reverón Plaza de Tenerife, el Playa Bonita de Gran Canaria, que pasará a gestionar Servatur, Hoteles y Resort y también el Bronze Playa de Las Palmas. Así que, noticia importante. Repetimos, Certares tiene un solo objetivo, que es a comprar y fusionar el segundo, que es FTI, y el tercer turo operador, hablamos de Der Touristik, alemanes, por supuesto, para seguir creciendo como empresa.